Chequeo en el listado de trabajadores, una buena charla educativa sobre los riesgos a los que se van a ver expuestos al recolectar tanta basura acumulada durante varios días y una dosis de vacuna contra la hepatitis A para fortalecer el organismo de estos hombres, de la empresa Gestión Ambiente, que por estos días tendrán más pega que nunca. Hemos venido para dar algunas recomendaciones, algo de educación y entregar también algunos elementos de protección para esta difícil tarea que se les viene y también los hemos vacunado contra la hepatitis para que tengan tranquilidad ya que entendemos que la situación que van a vivir ellos no es el trabajo normal de recolección de basura que van a hacer, sino que en condiciones bastante más complicadas. Bueno, es una protección para mi salud, dado que nosotros andamos manipulando este tipo de basuras, entonces excelente, creo que no habíamos sido vacunados antes, pero ahora si se da esta oportunidad de vacunarse. Sí, yo encuentro que está bien, estoy poniendo la vacuna por lo menos. Se reactiva el sistema de recolección de basuras en la capital regional, pero con problemas de abastecimiento de combustible para las máquinas. Pero, ¿cómo será la operatividad del sistema? Por lo pronto hemos estado levantando algunos contenedores, retirando algunos contenedores que han sido quemados por este acto de vandalismo, pero con un plan con la municipalidad, una vez que se retome la normalidad en la ciudad, se retomará el servicio. Esperar, digamos, que se normalice esta situación y, bueno, si alguien tiene los medios para llevar sus residuos a rellenos, etc., lo puede hacer. Pero la recomendación es, hasta el momento, el servicio no se ha normalizado y seguimos en forma intermitente retirando algunos sectores de contenedores que están muy críticos. Resguardo a la salud de la población y seguridad para los trabajadores. Resacciones que la autoridad sanitaria refuerza en estos días críticos en espera de que la situación vuelva a su total normalidad.